En este video vamos a ver qué hacer y qué no hacer cuando te está floreciendo la cebolla. Mi nombre es Gabriel y esto es Cosa de Jardín. Hola amigos, bienvenidos a Cosa de Jardín. Estoy acá con mi plantación de cebolla y bueno, además, mira, tengo unas lechugas que están floreciendo y las voy a dejar para semilla. Pero hoy lo que te quiero hablar es sobre este tema que puede estar pasando cuando cultivas cebolla, que es que te empiece a florecer. Cuando la cebolla empieza a florecer no es una buena señal. Lo que significa es que la cebolla piensa que se va a morir y saca flor. Ese no sería un gran problema, salvo que una cebolla que empieza a florecer tiene un periodo de almacenamiento mucho más corto y se pudre antes. Me gustaría contarte un poco cuáles son las dos razones por las cuales una cebolla empieza a florecer. Como te dije, piensa que se va a morir y florece. ¿Por qué piensa que se va a morir? Bueno, este es un proceso que le pasa a todas las plantas. Cuando la planta está en situación de estrés, larga la semilla. En el caso de la cebolla puede pasar por dos razones distintas. Una, que sí la podrías haber controlado, que es que a la cebolla le faltó agua o tuvo mucha agua. Y cuando la cebolla está en una situación que no es ideal, florece. O por lo menos es más probable que saque este mecanismo de floración. Pero hay otra situación que no podés controlar, como el ladrido de mi amigo el perro. Y es que la fluctuación de temperatura. O este año arrancamos una primavera súper calurosa y de repente vino una ola polar y empezó a hacer mucho frío. Yo estoy así en manga corta, pero hace un poco de fresco. Igual hoy dicen que van a ser 28 grados, pero ahora está fresco. Entonces, esta fluctuación de temperatura de días muy calurosos a días muy fríos, ¿qué pasa? Cuando el día es más caluroso, la cebolla ve que, bueno, empezó la primavera, empecemos a engordar. Pero cuando viene el frío, la cebolla piensa que viene el otoño. Entonces, se prepara para el otoño y florece. Ahora te voy a mostrar cómo están estas cebollitas florecidas. Vos, mientras yo preparo la cámara, suscríbete, poneme like y anotá mi número de WhatsApp. Lo anotás, me agregás como contacto y me mandás un mensaje. Así yo te meto en la lista para avisarte de los nuevos videos. Pero es importante que me mandes un mensaje. Y que me agregues como contacto, ¿sí? Mirá, ¿ves? Este pimpollito. Bueno, esto significa que la cebolla está floreciendo. Bueno, entonces, esta cebolla no va a crecer más. Se va a quedar así. No es muy grande, ¿ves? Ahí, mirá, ¿ves? Está muy chiquitita. Y no va a crecer más. Y encima, no la puedo almacenar porque se va a pudrir. Así que la voy a sacar. Está dura, está lejos. Pero, ahí está. Mirá, ¿ves? Mirá. ¿Ves este centro así que es más verdoso? Bueno, esto es lo que se empieza a pudrir. Y te pudre el resto. Así que esta no la podés guardar. Así que la vamos a usar hoy en una ensaladita. Mirá, acá hay otra. ¡Qué lástima, che! Bueno, la vamos a sacar también. Este es un poquito más grande, pero una pena realmente. Bueno, por suerte son solo dos. Bueno, y eso es todo lo que te quería mostrar hoy. Claro, estas cebollitas las podrías dejar que hagan flor y quedarte con las semillas. Yo prefiero usar para semillas la mejor cebolla, ¿no? La cebolla que no aguantó un cambio de temperatura y floreció. Pero bueno, está en vos. Te mando un abrazo. Que disfrutes de la huerta. Nunca pierdas el entusiasmo. Y seguí mirando videos de cosas del jardín. ¡Gracias!